Estos son los cinco pasos de los comparendos electrónicos. Uno, sus documentos y los del vehículo son escaneados por los policías de tránsito a través de los dispositivos electrónicos. Dos, los formatos de comparendos se diligencian de manera automática por parte de la autoridad. Tres, el ciudadano firma el comparendo de manera digital. Cuatro, si lo requiere recibirá una tirilla informativa con los datos del comparendo, descuentos, cursos pedagógicos y puntos de pago. Cinco, la copia del comparendo será enviada a su correo electrónico. Bogotá Inteligente, movilidad inteligente.